Y escucha Se soltó el sabor Se soltó el sabor Escúchala Y el legendario Rey Voy a aferrarme A tu amor Ahora estoy Solo y sin nadie Si siempre supe Que tu intención Era jugar Con mi cariño Silbando estoy Caminando Triste y solo A recordar El fracaso De tu amor Por tu culpa Por tu culpa Ya he perdido A mis amigos Para que tu al fin Me hayas abandonado En Nueva York Me hayas abandonado Me hayas abandonado Silbando A mi madre Y hayas abandonado Y de tu amor Gracias.